Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a reseñar un set de la marca Plopacuarelas que se llama Perlitas Méxicas y es este que tenemos aquí. Como ya les había mencionado, estaré subiendo videos donde reseñaré los sets que yo tengo de las diferentes marcas para que conozcan sus colores, acabados y posibilidades. Empecemos por mencionar que son seis colores diferentes. Como podrán apreciar en pantalla, es un tipo de tono como muy aperlado. De hecho, las pastillas, aunque sí tienen un color base, en sí es bastante bajo, así de simple vista. Y de hecho, este set, la gran peculiaridad que tiene es la manera en que destaca en una paleta oscura, en papel negro, contra uno blanco. Aquí están las muestras en la parte blanca. Es así, si las voy inclinando hacia la luz, verán que el color es súper bonito y súper intenso. Pero, si no les da la luz correcta, pueden percibirse un poquito como más tenues. Entonces, este set va a venir súper bien si lo que quieren es dar un efecto de iluminación o de brillo extra a sus ilustraciones. Sin embargo, si la utilizan en un papel negro, como el que está acá abajo, pues sí van a lucirse mucho más los colores. Como verán, igual a la luz correcta, el brillo hace que los colores sean súper intensos. Es muy bonito, la verdad, el brillo que tiene este set. Y, como les menciono, en el color negro es muy, muy lucidor. En cuanto al tema de fallout, es nulo. Yo puedo frotar mi tarjetita y no tengo nada de desprendimiento. Estos colores los pueden conseguir en dos presentaciones en la tienda de Plopacuarelas. La que ven en pantalla es un cuarto de pastilla. Es decir, es un poquito más chica que una pastilla convencional. La mayoría de marcas trabaja en media pastilla. Pero, por supuesto, también las pueden conseguir en esta presentación que es un poquito más grande. Vamos a ver dos ejemplos de cómo pueden usar este set en ilustraciones. Vamos a ver las diferencias. Y, en realidad, es un video corto. Entonces, nos tomará, si acaso, dos minutos más. Voy a hacer a un ladito las pastillas. Y les voy a presentar dos ilustraciones en las cuales trabajé con este set. Una es el anillo de girasol. Que, como podrán ver a la luz, tiene varios toques con estos colores. En esta pieza en especial utiliza solamente la que tiene un tonito como azul y la que tiene el amarillo. En sí, los colores que tiene el set son un azul, un morado, un rosa, un medio naranja, amarillo y verde. El color, cuando es aplicado sobre una acuarela común o sobre papel blanco, como les mencionaba, podría funcionar muy bien para hacer destellos como un poquito más, como pasteles, un poco más aperladitos. Y acá tengo una muestra en papel negro, que creo que es donde luce muchísimo mejor. Y aquí también quiero hacer un poquito como la diferencia. Si no le da la luz adecuadamente, parece que fueran como en una gama muy blanca. Las pastillas, como les digo, es un tono aperlado. Pero a la luz correcta, los colores destacan de esta manera. No hay ningún filtro en este video, no lo estoy editando, digamos, en postproducción. Tal cual están viendo los colores, es como se ven realmente, ahora sí que a la luz adecuada. El chiste de estos colores metálicos, obviamente, no solo de este set, sino en general del tipo de material, es que con la luz correcta y el ángulo preciso es que se van a lucir muchísimo más respecto al resto de la obra. Ahora, los cuadritos que están formando como las guías, en realidad son de gouache, por eso esos no brillan. Pero todas las hojitas, sí. En esta pieza sí utilicé todos los colores, aunque la base de la mayoría de las hojitas está en azul. Como se darán cuenta, le di un pequeño toque en las raíces, digamos donde nace cada hojita, con los diferentes colores para que se puedan apreciar. Y bueno, ya dicho esto, solo les dejo en pantalla las dos ilustraciones, el set por supuesto. Como les mencionaba, la pueden encontrar en la web de Plopacuarelas, que está en Instagram. Les dejo aquí también el enlace y el usuario, ya ustedes las habrán visto en alguna otra ocasión. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto el video, espero que les sea útil y por mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos reseñando el próximo set. ¡Hasta la próxima!